... Señoras y señores, dignas autoridades, público presente, la presencia de la poderosa y espectacular Morenada, San Valentín, de la ciudad de Hilares. Y nos vemos, efectivamente, ahí está la poderosa y espectacular Morenada, San Valentín, que viene danzando año tras año en nuestra ciudad de Hilares. Este año han sido invitados para ser parte de la actividad en honor a la Virgen de la Candelaria. Y el próximo año, 2095, estarán participando en calidad de concurso. Efectivamente, la poderosa y espectacular Morenada, San Valentín, tiene sus pasantes. Como pasantes está el señor Marico Antonio Mamani Centorno y su digna esposa, la señora Graciela Mamani Mamani e hijos, Jessica y John. Y bueno, mira, como pasantes están el señor Américo Quinceado y su digna esposa, la señora Nelly Sarmiento Alvarado e hijos, Leonel y Stephanie. Y bueno, mira, tenemos a otro de los pasantes, el señor Cleber Delante Siganda y su digna esposa, la señora Lidia Cruz Mamani e hijos. Muchísimas gracias a los pasantes del año 2024 y que San Miguelito nos dan mil peticiones a cada uno de los integrantes, a cada uno de los pasantes de la poderosa y espectacular Morenada, San Valentín, que es la ciudad de Hilares. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bolivia! ¡Gracias! 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 ¡Ahí están las chinas! ¡De la desechatacular! ¡Perdón! ¡De la poderosa desechatacular! Bueno, como pasante del día de hoy, 29 de septiembre, está el señor Maldobatorio Mamani Tentón y su misma esposa, la señora Graciela Mamani Mamani. Bueno, con Marco nos dice, hoy estará Pamela Franco, muchas gracias, señor Marco. Ahora, otros grupos internacionales que estarán presentando el día de hoy, 29 de septiembre, en honor de los santos partidos, San Miguel Alcácer. Ahí estamos los morenos, los morenos, los morenos. Y el día de mañana se indica lo que siempre Como casante está el señor Américo Listerado Muchísimas gracias a la señora David Camilo Alvarado Nos indica que estará José Luis Arroyo El lobo también que estará en el día de mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal ha contado la fiesta? Y como casante El tercer día de mañana oscure Está el señor Julio Rodríguez Miranda Y su nombre es para la señora Lidia Cruz Vamos a seguir Como presidente El bloque de los valentinos Está el señor Salve de la Corte de España Dice presidente Los del mundo están Secretarios Unida de la Caza Juan Ese era Ese es el caso Un saludo Un saludo El bloque de los valentinos El bloque de los valentinos De la comunidad Y el bloque de los valentinos El bloque de los valentinos De la Corte de España Y el bloque de los valentinos Ahí está el señor Julio Que se va a llegar a los valentinos Vamos a ver Los valentinos Luego del bloque de los valentinos De la Corte de España Y el bloque de los valentinos Y el bloque de los valentinos De la Corte de夢 Es que mariposa Möglich de doctors Y la caleca De la Corte de España De la Corte de scan Muchas gracias para la banda, espectacular de Bolivia, muchas gracias. A ver, hay que tener cuidado con los jueces, con los jueces principales, por favor, los banderines, muy atirno, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos, seguimos con nuestra gran parada y generación a nuestros santos patronos, a Miguel Arcángel, patrono de los milagreños. Apreciamos al bloque mayaquí de la espectacular, de la poderosa y espectacular morenada Santa Ventilla. Gracias. 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 Gracias.